¿Qué te pareció la foto que te pase ahí? ¿Qué te pareció la foto que pase ahí? Engosato Uhhh, estaba bueno Estaba bueno, estaba bueno, se la he pasado allá, ¿qué decís vos? ¿La paso? Ah, ¿se la paso, boludo? Si, estaba bueno ¿Qué estás diciendo? Regate, río, pase... Y vidos negros Creo que pone Valium, boludo Ay, me preguate, mira, ya me puso la bola Pone Valium, coño ¿Viste el mes que pasó en general, Pepsi? Con el bobo de esponja ese Si Lo puedes poner, boludo, en la OS Si Iván, Iván ¿Qué? ¿Se puede sacar esta cosa? No sé sacarlo Sabes, me acabo de hacerlo Camil 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 ¿Qué dejaron de tarea? Hacemos letras Hacemos letras Ah, bueno ¿Quién va a ganar las elecciones en Fede, no? ¿Qué mierda? Ay, che, cambian el título ¿Quién va a ganar las elecciones en Fede? 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 Hey, Fallen Hello, Fallen ¿Estás listo para otra entrevista? Ok, veamos Veamos si lo tengo en el partido Había dos jugadores de Santa Ana, Fudraglou. va a ser un imágenes de que te la falle, ¿verdad? eh, hay algo, ¿quién es? Claro Puedo tirar una moneda Cara o Guz y el que gana de los dos Capitanes, ¿Quién hace eso? Ahora que agarro una moneda No, pongo una moneda virtual Ché, yo empecé Me recolgué de entrar al eligió Está el stream en negro ahí, nada que ver Bueno, bueno Pituza, Potatus ¿Quién de ustedes va a elegir? Bueno, vamos a tirar una moneda Ché, ¿Por qué está lleno el celular? Para, para, lo va a hacer Pepsi Lo va a hacer Pepsi Pepsis, ¿Puedes meter con el OBS el filter coin? ¿Con el qué? Es una página de Google Con el OBS añadir el navegador y tirar la moneda cuando lo digan ellos Bueno, elijan un lado Bueno, elijan un lado Ahora Pepsi lo haga en vivo Cuando nos tiramos la moneda Se lo asino a... Bueno, cara Se lo quiera, listo Bueno Estos son Pituza Colas Bueno, estos son Pituza Colas ¿Le ganan Pituza? No, estoy esperando que se lo haga Lo hace en vivo Lo hace en vivo igual No hay nada raro Salvo que diga Era algo más copado Y lo ponga en el lugar Y lo ponga en el lugar Ya me quita todas las frases, bro Total, el staff es de acá No, ahora es Musashi No, ahora es Musashi Es Musashi Se fue Tobias del staff Y es uno solo Nooo ¿Quién te dijo eso? Acá en Musashi somos avialcistas No, me saltó publicidad en el stream, boludo ¿Qué? ¿Qué? Me saltó publicidad en el stream, boludo Uuuh, estamos monetizando, boludo Uuuh, estamos monetizando, boludo Ey, ¿pongo eso? O... Sí, sí, ponelo y tiene que sale Ok Ponelo en vivo ¿Cómo andamos, criaturitas? Aquí en un vídeo más Porque ahora estamos transmitidos por Youtube también, boludo Nos tiene que presentar ¿Qué está? Recuerden darle a la campanita Darle like Y suscribirse Y no olviden compartir con sus amigos Tu cu... Tails Tails Che, elige cancha pitusa Elige cancha pitusa Y luego Tails Y luego Tails Listo, acá nomás Voy a... Voy a manejar yo a partir Porque... No está Fede Y capaz que iban a curar, ¿no? Si... Por las dudas Eh... Pero si... Bueno, digamelo, Carmen toda Debo saber si está listo No lo estamos seguiendo Ché, Pitusa. Están todos tus jugadores, ¿no? Están todos tus jugadores, ¿no? Están todos los jugadores. Acá es ese fondo. Eso era más Musashi, ¿no? No, no se callaron. Bueno, va a arrancar ya, ¿eh? Vos ya, ¿qué serás? Vamos a hablar de cualquier juego, a la venta que esperaba que estés por ti. Y vamos a hablar de la nueva presentación, patrocinada por Fax Parts. Fue un poco mierda porque me hablé casi nada, ¿vale? Ya me parecí para que me hicieran en el orto. Acá ahora podés hablar, acá. No te puedo cerrar el orto. Ahora sí puedo hablar, boli. Acá el dueño soy yo, acá. Acá yo pongo los pantalones y ustedes cierran el orto, boli. Acá yo soy el que la manda acá allá. La debes escuchar bien, ¿eh? Putos de mierda. Se puede arreglar con un mute. Bueno, arreglato yo. ¿Che, Ryo que está hablando? Hola. No, no sé, no lo escucho, Ryo. No sé qué le pasa. ¿O arreglato o arreglato yo? Sí, vamos a tener que arreglato nosotros porque Ryo la verdad no está hablando. Es un boludo. Dale, dale, Ryo. Vale, Ryo, vale. Está canchero aquí en el programa, ¿eh? Rorro, le pegué con Javi. Javi, de aquí y para allá. Le puede pegar. ¡Oh! La larga. Se le va a pensar que lo va a hacer. Matías L.B. Matías le saca con Lukita. Lukita. La cierta con Xerix. Tocó con Richard. Richard con Matías. Matías con Alejo. Ojo. Casi le complica. Pero le resuelve bien. Le queda Javi. No me la controla. Le queda Kax. Pa' Kax. Pa' Kax. Pa' Kax. En buena patiarra. Nuevamente le queda la saca del chileno. La hueá con Chetumada. Y la saca con Lupita. Qué hermosa pared. Uh. Le llega por un poco. Kax. Que toca atrás con su arquero. Lucky-chan alias Puffon. Hola, venga, hola. ¿Eh? ¿Cómo le va equipo? ¿Cómo te va? Si tengo que remarcar algo en este partido es como Casada le maneja el equipo a cada feo. Oh, feo feo. ¡Tu madre! Ya terminó el Bruno. Ah, no se puede barriar. Ah, puedo darme propuestas. Presidente, ¿ahora? ¿Eh? ¿Qué relatas vos? Nah, ni en pedo, el toto. Nah, este... Ya, deriva... Te pregunten la contraseña por privado. Hay una Sterex. ¡Senex! ¿Sabes que no la cambié la contraseña? Poné la voz, eh, Fé. ¡Senex! Revienta la mierda. Le va a quedar... No importa, mientras que no se metan nadie. No es pipa, boludo. ¿Pipa está suplente? ¡Pipa de suplente! Dejan al... Dejan al futuro presidente de las elecciones en el banco. ¿Cómo es esto, eh? Ya, te río. Vanejas una selección de cinco tipos. ¿Cómo van a dejar al presidente de la selección argentina en el banco de suplente? Están todos locos, boludo. Bueno, estamos todos de acuerdo que queremos que ganen camp, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Las elecciones? ¿Le tenés un odio, Rorro? No le tengo odio. Quiero que le bajen los humos, boludo. Rorro dijo que la Argentina es una murga. ¡Rorro! ¡Rompa el delorto a Santana! ¡Sí, Rorro! Tocando en Luquita. Luquita no le puede llegar. ¡Pase bien! ¡Le tiene Yacob! ¡Revienta, revienta! ¿Cómo sabe hacerla? ¡Le gana el Vidaldi! ¡Hastro con el Lejo! ¡Alejo no puede tocar con Luquita! ¡Pase el X! Se lo envía la pelota. Va a 3G, parece. Luquita la saca para nadie. Le queda a Luquichan, alias Buffon, que la revienta de esta manera. Alias Buffon. ¡Rechard con Matias! Matias que la saca con Luquita. Luquita no se saca la defensa y le va a quedar a Kax. Kax se quita a 2. Va a contra el arquero. Le pega a Kax. Una masita fácil para Matias. ¿Ya me quiqueás, boludo? ¿Eh? Crassé. Hijo de puta, yo también crassé. Dijo crassé, se me tildó el juego. Igual ya volvió. Madre mía, se salga San Andréa Football Club. Es la primera que pudo haber sido parte de los doctores. La tiene Rorro. No es Santana. Sigue Rorro. Rorro con Richard. Richard con Alejo. Otra vez con Richard. Como toca San Andréa. Uy, casi, casi llega a Luquita. Pero la defensa estaba bien atenta. Bueno, debemos ponerle apodos para la liga a cada equipo. Al Colchester. Colchester. Murgashi. 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 Sí, hace rato. Richard. Va Richard con el centro. La saca la defensa. No, Cerec. El mejor jugador de ellos. Lo hizo Rorro. Qué jugador. Qué grande. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Acaba de debutar Luquichan con el primer gol en K. Primero gol de Luquichan para acá, doblos. Para, para que se minimizó. Ahí, ahí. Gax, quítate a pasar. La guanta bien. El jugador de los doctores. Está aquí para allá. Mete el centro. Alejo bien ahí. Cortando esa punta venenosa. Mete el centro para Javi. Vamos, Javi. Vamos, Javi. Ay, el gorro más que nos rite. No, no. No. Y fue a Richard Textex de los supercampeones. La cambio mal. Cachado. Puey, están todos lagueados, boludo. Javi, Javi, Javi. Baja, Javi. La defensa. Otra vez. Bien, Matías. No sé qué pasó ahí, boludo. Pasó el de 3. Mal, el cambio, boludo. Luquita. Mal pase. La tiene Serix. La pierde con Richard. Richard con Rorro. Ay, chile, no. Más del agua acuática. Sí, Rorro. Pasa entre dos. Sigue Rorro. Seguida 3. Le pasa a Luquita. Ah, gol. Gol. Tras una gran jugada individual de Rorro. Quitándose a medio. Dos doctores. Lo deja solo Luquita Malguá. De fin de esta manera. Está pasando lo que le dije a Botatus. Que tenga cuidado, que no le bailen a los jugadores en su área, porque era gol. Y bueno, pasó eso. Hay que tener la defensa. Mal pasa. La tiene Rorro. Ojo, el peligro. Ojo. Sigue Rorro. Hace una voltereta, me lo extraña. Sigue Rorro. Está aquí, para allá. Está el chileno. Se la vio la pelota. La saca a alguien, Seri. Le pegó en el pecho al chileno. No. Está la resuelta. La saca para el culo. Va a ser lateral para Santana. Rorro con Luquita. Luquita con Rorro. Sigue Rorro. Va Rorro. Uy. Rorro. La venza con Luquita. Inhabilitado. Tiro libre para los doctores. Vaco. Se ataca con Kax. Va Kax al ataque. La juega con Kaxby. Kaxby intenta un paso filtrado. La metadera llega. Se la quita lejos. Alen jugando con Rorro. A ver si llega. Llega con Rorro. Llega Rorro. Hace una voltereta, me lo hago. Casi sale con un golazo de la galera. Ojo Kax. Ojo Kax. Va Kax. Va Kax. Va Kax. No. Están pecheando a los delanteros de acá, boludo. De la puta madre. Eso en los casuales lo hacen estos jugadores. Ahora en la oficina están comiendo que no lo hacen. Saca el bidón, Pottatur. Sáquenlo, Serex. No puede jugar más, boludo. Mirá cómo está. Ojo Serex. A 3G. La revierte como puede. Choco también. Le queda Rorro. La pierde con Kax. Javi defendiendo mejor que Serex. Bofón la saca para Matías. Matías que la retiene. Y la juega con Luquita. Luquita que le pega Kax en los dientes y rebota para Matías LP. Ojo Matías. La cagaste. Va Javi. Javi solo. Javi solo. ¡Gol! 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 De los doctores. Lo celebra Freddy. Le están bajando los humos a Rorro. Increíble. Que todo bien. ¿Qué va a ser para los doctores? Para vos, chileno. Culo roto. La tiene Alejo. Un globo medio extraño. Le queda Kax. Pero la baja bien. Le va a quedar Alejo. Alejo un pase erroroso. Le queda un lateral a los doctores. Buscando a Javi. Viene la defensa atenta. Va Luquita ahora. Luquita y Rorro. Vamos a ver si la cambia. La cambia como puede. Sale bien Luquichán atento. ¡Ay, Luquichán atento! ¡Garga la pelotudo! ¡Ay, la tiene Rorro ahora! ¡Rorro de aquí y para allá! ¡Cómo lo bailan! La baja a Cedric. Rorro que se mareó el solo. Parece Sampaoli de JF. La tiene Rorro. Sigue Rorro. Volando a izquierdo. No sigue Cedric. Vamos a la quita. Rorro, soltale a Morfón. Rorro lateral con Luquita. Luquita se la saca a Cedric. Se despertó en la defensa del doctor. Empezó a la profesional mejor ahora. Rorro. Sigue Rorro. Va Rorro. No la pasa nunca, boludo. Se le va. Hoy sale que están una oficiada, boludo. Che, llega el momento de poner a tu morro. Ojo. Va Luquita. Va Luquita. Se la saca Cax. Es notable este jugador. Va Cax al ataque. Se la cruza para Haffby. Rorro se la quita. Rorro. La mantiene. Rorro que está con Alejo. Pues no va a tocar nada. Una suelta Rorro, boludo. La tira está. Richard la pierde con Haffby. Se unió. Va a dejar el centro. No. Se la quita Richard. Richard. Se demora en tocarla. ¿Qué está pasando con San Andréa? No está tocando casi nada. Richard hace una jugada medio de fantasía y no le sale. Le va a quedar a Rorro. Rorro. Sigue Rorro. No la toca. Por nada del mundo. Sigue Rorro. Va al ataque Rorro. La juega por la derecha con Alejo. Alejo con Luquita. Luquita con Rorro. Ahora empezaron a tocar. Me escucharon, eh. A Rorro en el centro. No. Tiro. El morfón de mierda. Prefirió tirar a Arco. Iba a hacer saque para Luquita. Que otra vez se acampará el lojete. Lateral que lo hace Richard. Lo hace para el culo. Nuevamente un lateral. Para Luquita. Che, sacar las laterales cuando vas perdiendo, cuando vas ganando, ¿no? La puta. Gol. Lo hizo Luquita. Se volvió la defensa. Lo dejaron pasar como agua. Y nada, pudo hacer. Luquichan, alias Buffon. Se va a caer. Uuuh. Corrito. Uuuh. Minuto 34.15. 3 a 1. Gana San Andrés. Gana, por favor, anotelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tranqui, está ahí. Ahí. Ahí estamos. Uy, no, me metí. Me metí a jugar, maca. Ahí está el server, ¿eh? ¿Se cayó o no? Sí, sí, sí. Cayó, ahí se cayó. Ahí lo pongo yo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oh, sí, ya empiezas a hacer de las suyas. Leé el manual de Argo, tengo que ir. Sí, ya lo está. Sí, man. Ya sé, tranqui. Pero, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? Pues ponele, ponele, ponele. Se ponía en todo nervioso. Uy, se me creyó el juego. No, se rompió todo. Sí, señor, esto es un desastre. Boludo, qué raro que esto queda en el menú entre nosotros. Hablaba todos, se me quedaba en el programa. Noto que somos mayores de... ¿Qué minuto era, Río? 33. ¿Cómo? No, ahí. 34 pinces. Madre. 34 pinces creo que era. 84 pins. Sí, yo lo saqué acá a la altura. Bien, ahí ya. No se pongan nerviosos, ¿eh? No se pongan nerviosos. Mira cómo está el contador, boluda. No sabes si está ahí. Mira cómo está el contador. Parece que lo está hackeando mojilla, pero no, tranquilos. Es Freddy ahí manipulando el tiempo. Con sus poderes de ángel. 3 a 1, Iván, ¿no? Sí. Ganando Santa Ana. Bueno, a revés, a revés. No puede estar llegando el celular. ¿Por qué sacan? Sí, todavía no están a jugar, boludo. ¿Cómo que lleno, boludo? ¿Cómo que lleno? ¿Cómo que lleno? Está lleno, tenés razón, mira. ¿Quién está? Tenemos a HLV TV, ¿no? ¿Están quién es? Soy yo, soy yo, soy yo. Y Fernando Palomo es Río. No, vamos a tener que salir uno. ¿Cómo? Si han tirado, estamos todos. Vale, por eso, boludo. ¿Quién falta? Creo que porque entró Fallen y Lukito. ¿Puede ser? No, bueno, voy a lanzarlo yo. Vale, ¿quién es el primero? Ah, Fede, sí es el primero, boludo. Eh, mandalo, Fede, me salí yo. ¿O no? Ahí entró Kax. Pará, boludo, pero no existamos los 20 antes. No, bueno, pará. Hay 19 logs ya, metete. Dale. Si ya lo está por ver, el de donde info hay, boludo. Esto es donde es otro, señores. Me iba a poner imágenes. Esto no había pasado nunca. ¿Volvés el lunet? Dicen por acá. Bien, nomás que no se cayó en cargar la barra porque eso era lo más importante, están diciendo. No se ha inventado para nada. Ahí está, ahí está. Sigue, sigue, sigue. Igual se estaba warpeando. Quería poner agua ahí abajo. Sí, estaba andando, estaba andando raptor. Me quiqueaba, Fede. Sí, ahí quedó. Eh, 25. Listo, ahí quedó. Bueno, un imprevisto, puede pasar. Sigue de arco. Bueno... Que les cambió de lado. ¿Carranuda al juego o qué mierda abre? Ah, sí, les cambiaban de lado, pero bueno, no importa. Es superficial. No lo notan ellos. El jugador mira para adelante, no más. Ojo, que venga, tiene Richard. Ojo, un cambio hasta tumor del arco y está Luke Chan abajo. Lo que tenía que haber hecho. Lo tenía que sacar a Seri. Estaba muy laviado, Seri. ¡Lukito! ¡Uy, no! ¡Lukito se camina! ¡Sai, chicha! Ya no me deja hablar, la puta madre. Lateral de Santana. Lo hace con Rorro. Rorro. Se quita Luke Chan. Sigue Rorro de aquí para allá. Va Rorro. ¡Oh, qué globito! ¡Oh, Luke Chan! Luke Chan atento. Luke Chan no se come ese globito. Y la saca para un lateral. Le baja el sumo a Rorro. Lateral que lo hacen para el culo. Y va a ser ahora... Saque por parte de Santana. Lo hace Alejo. Alejo, Lukita. ¡Lukita! La sigue manteniendo. Atrás con Alejo. Alejo la saca a la mierda. ¡Sai, chichero, pa' romperme las bolas! Voy a abrir la puerta, a ver. Un momento. ¡Sai, chichero! ¡No, chichero! Como se nota cuando se nos va el coleatorro. A ver, los comentarios en chat. Está mas callado esto. Largar a Rorro. Chileno muerto. No llega ni a Kudman con la calidad Va Rorro Sigue Rorro Va Rorro Se quita dos Le pasa con Luquita solo Que pecho frío La mandó a la chota Iba a hacer saque de árbol Iba a hacer tumor Tumor en el ano La saca muy mal Iba a hacer lateral La saca de Santana La va a hacer Richard Tex Tex Atrás con su arquero Matías Matías la saca con Luquita Luquita la pierde Le que tomó a Richard Alejo No logran conectar Y la va a sacar Shoko Efectivamente La saca a la mierda Me recuerda a Alea en la Copa de Invierno Solo la reventaba a la mierda Matías Matías Rebote, rebote Saber quién gana acá Van a la Cax Backax 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 Oh que hermoso No Hermosa Cortada de Richard Negándole las chances A los doctores Tengo que ir en un corner Ojo al corner Ojo al corner Dale, parado A ver, boludo Dale, dale Gold y jugo En el corner Gol, acá No llega Le acerca la defensa Y bueno, termina el primer tiempo Bueno, boludo Ya vengo Que tengo Andado Man, tiene que concretar un poco Maja Que no puede ser que llegue tantas veces Boludo Y el tipo no concrete ninguna Entró Franco Entró Franco Del M Igual la Cax Yo no sacaría De la parte Gracias. Gracias. Inferno es unristo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bueno, dale. ¡Ay no! ¡Juan! ¡Así viene Rorro! ¡Va Rorro! ¡Sigue Rorro! ¡De aquí para allá! ¡A meterle el tiro! ¡Bloquita! ¡La saca Serik! ¡Le va a quedar a Matías! ¡LP! ¡Sigue con Richard! ¡Richard con Alejo! ¡La toca mal! ¡Ahí va Rorro! ¡Sigue Rorro! ¡Entre dos! ¡Amaga! ¡No la suelta Morfone! ¡La suelto con Richard! ¡Richard con Rorro! ¡Como juegas! ¡Oh! ¡No lo bajan! ¡No lo podí bajar! ¡Rorro! ¡Sigue Rorro! ¡Uy! ¡Alejo! ¡Uy! ¡Te pedo! ¡Pegó en el palo! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué mal saque! ¡Va a pegar Rorro! Bueno, prefirió sacar la nada ¡Iba a ser lateral! ¡A ver! ¡A ver! ¡La saca Serik! ¡Le queda Richard! ¡Richard con Alejo! ¡Rorro! ¡Rorro! ¡Bien! 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 ¡Juanco! ¡Bien! Penal para el chilero que puede meter el póker. Vamos a ver que así. ¡Bien! Vemos que es un pecho frío como todos los chilenos. ¡Nada! ¡Re racista! La va a sacar... ¡Cinco a uno! ¡Cinco a uno! ¡Cinco a uno! ¡Botato! ¿Qué es eso? ¿Se perdiste el gol en contra de Huoco? Se sacó la camiseta y tenía la de Santa Ana. ¡Botato con el centro! ¡La saca la defensa! ¡Va Lukita! 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 La tiene Tabor en el ano que la saca a la mierda y va a ser lateral para Santa Ana ¡Lo va a hacer Richard Tex Tex! ¡La saca muy mal en Javi! ¡Fácil para Matías! Estoy susurrando porque me cagan las trompadas y grito ¡La tiene Lukita! ¡La saca a la mierda! ¡Le queda Kax! ¡Kax que la saca también a la mierda! le queda es Rororo Con Lukita, Lukita es Rororo a Freddy no le gusta esto solo con Halfy, Halfy la pelota Halfy que va a iguale y en el ángulo, la clavó imposible para batir el E.P. lo festeja Freddy, se saca la camisa y la revolea la mierda le gustó este gol Mirá donde la clavó, boludo Al ángulo, al ángulo La saca Luchita Con Alejo, va Alejo La toca con Rorro, 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 Rorro Va Rorro Sigue Rorro Rorro atrás con Richard Richard con Rorro, va Rorro Atrás con Richard Richard con Alejo, Alejo con Rorro Empieza a tocar como si fuera U de esto Va Rorro, sigue Rorro, mamá el tiro Abre Luchita, pero estaba bien, un atleto Serix Serix al ataque, va Serix Deja en el pasillo, deja en el pasillo La toca con Potatus Potatus, no La saca Alejo, con Rorro El chino que se la olvida, le queda a Potatus La saca bien la defensa La tiene ahora Tumor en el ano Tumor en el ano, la toca con el Cax Cax Sigue Cax La toca con Huffie, corta Richard Va Richard ahora, la cambia de lado con Alejo Alejo Barty llega, no va a llegar nada Esa lateral que nos va a hacer el pelado que ayer participó en el programa La toca con Richard Richard con Luchita Luchita en la pared que no sale Y le queda a Cax Va Cax, que hermoso pase para Huffie Va Huffie La quita bien Richard Por la selección uruguaya Richard la toca en corto El perro lo voy a sacar Sacate el micrófono de garganta, hijo de puta Bueno boludo, no es bonita boludo ¿Qué tenias el culo de salchicha en la boca boludo? ¿Por qué te escuchas el...? Tengo que ser surra boludo Ah, tanto de ruido a tu papá No, 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 es que tengo toda la gente acá boludo Ah, boludo ¿Qué tal boludo? Decide, boludece, como siempre Retado todo ese boludo Ya deben saber que sos un payaso, un ridículo boludo Ah, sí, ya sé, boludo, pero... No sé yo Mirá, le pusiste salchicha a nombre al perro, boludo Ya está, boludo La está, borla, la está, borla, la está, borla No, 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 no Ya está a vos, dale, cagón Si conduces tu programa, boludo Tenía una gana de hablar, ni me cansaste de hablar en el programa Ahora habla vos, a ver, habla vos ahora No, vamos Frank, vamos Frank Ah, de cagón Me sacó la gana esta derrota del fútbol, boludo Y perdí a fútbol Mirá Ya La relato yo andando, se voló Cax Va Cax, pon el rebote con Richard ¡Combri cantan, boludo! La tiene Richard ahora, Richard, intenta pasar de tres No pasa, hay lateral Richard con Lukita Lukita Se enreda solo, a ver si la pierde, la pierde con Cax ¡Lukita con RORROOOOOO! ¿Qué le pasa? Era lejos Tenía un eluto, boludo, salió ¡RORRORROR! ¡RORRORRORito con Richard! ¡Richard con Lukita! No logran pasar Cax entre tres, no la quiere soltar La tiene RORROR chip himself Pase filtrado Pero no se encuentra con Lukita Se le puso en los huevos toquete u з't아 Le va a pegar en los huevos Amigos, ¿cuándo está la docena de huevos? Dice Jazz Acá en Uruguay está a 40 pesos Sería... No Sería... ¿Cuánto? Pará 40 acá, más o menos Menos Ponélele, ponélele Baruquita Con Rorro Al chileno Va a sentenciar Sigue Rorro Nada Solo la pelota Vas a darle Daria, pelotudo del horno Mirá como Freddy critica a Rorro Tiene un envío terrible Va Harvey Harvey Ya tengo la gana que hay en el caso, ¿no? Está bien, ahí viene Rorro Sigue Rorro Con Richard Richard con Rorro Lo va a comunicarse Richard esta vez sí Lo va a comunicarse A ti, Rorro Se está, mira, eh Rorro La pierde Oh, tengo un eructo Pónganlo a Fall En la concha de sus hermanas No, están fondo a nadie, boludo Pónganlo a presidente Alego Con Rorro 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 Aquí ¿Qué hace Rorro? Oh, ¿qué hizo Rorro? No entendi nada Ah, ya tiene K' Acá Consigue un lateral para su equipo Lo va a hacer Cax Quedan 8 minutos para que termine el partido Cax es en Pero no llega Hasby Y va Rorro al ataque Qué hermoso pasa para Luchita Luchita que se demora en pasarla Y la pierde con Xerix Ponda tus Botas No sé qué quiso hacer ahí Fantasía Pero le salió una mamarrada Casi gol, eh Casi gol Dice Jasper Ya sabemos que no Alto Mufa, eh La saca el arquero Le va a quedar a Tumor en el culo Tumor que el deja pasar la pelota Y saque de arco para los doctores Igual es que Está jugando muy bien San Andreas, boludo Está jugando de 10 Está jugando bien San Andreas Bici City Ahora tiene Luchita Luchita, Luchita Luchita Lo hizo Luchita Al minuto 85 Ok, definición Mujer 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 Xerix 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 con Cash Rorro 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 Sigue Rorro Va Rorro Se quita uno Se parece a Río Que está hecho, chabón No, no, no se parece Porque Río Que no hace tirar lateral La tiene Hasby 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 Donald Trump con 200 de ping británicos, así que Inglaterra, boludo, pero bueno, ayuda a los gringos. Cax, Cax, entre 3, le pega ahí, un poquito más abajo y era un golazo, eh. Matías jugando con Fallen, en esa pelota, el negro de 2 metros, tiene que jugar en la negra que hace cuando hace un jueguito de mierda. Jalecho, en la privacidad, el negro de 3 metros, el negro del voto, Carlos Josh Klick, cambia la moción, robara la pendulada, me cae para dejo, Alecho. ¡Solo Fallen! ¡Solo Fallen! ¡Fan gé! ¡Fan gé! ¡Fan gé! ¡Fan gé, ché, ché! Casi... P2 el tiro. En inglés, a dar op en inglés por favor. Richard Colt, Matias, Matias, una cagada, pero sigue la teraposita, Richard, un rorro, reviento, cuando Pai no llega, tiene Seriz, y esa es la terapia, se le pide la cámara, se está avanzando, tiene Kaffi, Kaffi, Potatus, pasa por un rebote, Qatatu!!! Rrrr Venga, 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 Venga Vamos, Franco, carajo, mira, Venga Che, el gol de Volatus vale 5 Igual el de Franco vale, clasificación a Sebi, Boludo Era el primer tiempo, Franco F Bokko, F Bokko, F Bokko, F Bokko, F Bokko, F Bokko En Falle quiero seguir con Saúl Lo veo ya por la cámara que me dice Aquí acercando por Borbo, a punto de baja en particular Así que es fácil, se ataquí de tres funciones Paso por Kassi Se ganó Cal cuando terminó partido Bien jugado por Santana ¿Santana? Claro Pasaron al semifinal La verdad que era bastante bien Yo lo esperaba Sí, era esperado Yo quería un buen caso No, el chileno... ¿Qué dices Petsy? ¿Qué dices Petsy? ¿Estamos para llamar a Falle? ¿Vamos a llamar a Falle? ¿Te llamaban a Falle? ¿Dónde está Falle? ¿Dónde está Falle? ¿Dónde está Falle? ¿No? ¿Qué dices Petsy? Ahora se termina el sueño acá El jugador de dragona, que buchís. No, antes, no. Bueno, como no... No, no, no... Rorro, no, no se sabe. No, no se sabe. El Sotegos no habla. No, no se sabe. No, no se sabe. No, no, no. No creo que hay una ropa mía. Che, necesitamos... Sí, sí, sí. Necesitamos hacer un inglés. Como no está Fallen, vamos a llamar algún traidor más. Sí, puede ser. Potatus. A ver, Potatus. Estás para la entrevista. No creo que quiera, porque está re caliente. No, no. Lo acabo de ir a Ceres en el vestuario. Ah, ahí viene, viene. ¿Qué hora tenemos, muchachos? ¿Eh? ¿Qué hora tenemos? 11 y 11. ¿Es un meme esto? No. Ah, como es 11 y 11. Estaba preguntado ahora, pero tú, ¿qué tiene el meme eso? Si me preguntabas 11 y 9, capaz era un meme, ¿viste? ¿Cómo andamos, Potatus? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo más o todo fiela? Todo más. Perfecto. Decime, Potatus, ¿qué pasó en este partido, eh? Nada. Nada. El primer tiempo, la verdad, lo que le pasó a Ceri fue algo terrible. Todo parpeado. Y bueno, se cayó la defensa. Nos metieron dos, tres goles. Y además que estábamos jugando mal. Y bueno. Eso es el tercer partido. En el segundo tiempo, ya nos mandé todos al ataque. Hicimos lo que pudimos. Pero bueno. ¿Y qué pensás de Rorro? La nueva incorporación de San André a BC City. Bastante notable en este partido, eh? Sí. La verdad que lo pudimos jugar varias veces, a pesar de que teníamos jugadores parpeados. Pero, qué sé yo. Tuvimos errores defensivos también. Llegamos muchas veces solo a Luquite. Igual tuvieron muchas oportunidades, usted también, eh? Sí, en el primer tiempo tuvieron muchas oportunidades. No, no fue nuestro mejor partido. Sí, sí, sí. Ché. 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 Jotatus. Dejame preguntar una cosa. Eh... Yo me fui a comer, boludo. A esos los 40 minutos. Cuando iban... Eh... No sé. No iban mucho. 2 a 1. Cuando volví a comer, era 5 a 1. ¿Qué pasó? No lo vi. Por eso te... Eh... En el primer tiempo terminamos 3 a 1. Y... Ya en el segundo tiempo fuimos a buscarlo. Porque... No, menti. En el segundo tiempo, no. Empezamos... Me puse vuelta a Zerich. Y... Me puse yo. Y nos grabaron... Creo que 2 goles a los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Y... Ahí sí salimos a buscarlo. ¿Cuál fue el error para vos? Ir al ataque. No, no. No, no. En el segundo tiempo salimos como siempre. Pero nos metieron 2 goles. Creo que se la vio el número de Zerich. Y quedó solo contra Spaco. Y tuvimos también el error de dejarlo solo a Luguita. Y nada. Eso fue básicamente el resumen del partido. En el primer tiempo todo Zerich todo layado. Que aparte lo tuve que haber cambiado antes. La baja de Zerich fue terrible. Y entre eso... También que dejamos solo a algún que otro jugador. Estábamos... Nos chocábamos en la cancha, vio. Nos chocábamos mucho en la cancha. Sí, lo ves. No, la verdad como veníamos jugando... Nada que ver. Pasó lo que te dije yo. Que tengas cuidado. Y sumado a lo de Zerich. O sea fue todo... Se contó todo lo peor y bueno. Sí. Pasaba Rorro. Te desarmaba la defensa. Y te quedaba uno libre. Le daba el pase. Chao. Sí, sí. Y no tener cambios... Bueno, tenía Luguita. Pero estaba en el arco. Y bueno, Luguita. A mí... Te partí era meterlo a quemarlo. Era quemarlo. Si no me tenías que meter. Y Tumino... ¿Lo metiste? No, Tumino no está en la planilla. Tumino no está en la planilla. Tumino no está en la planilla. Ah, no lo pusieron, culo. Yo decía meterlo a Tumino. Falta Tumino para mí. No, no, no. Tumino no está en el script. Para mí era tu partido con Tumino. Con el arquero de la selección. Cuya. Era otra cosa. No, qué sé yo. Por lo menos perdimos contra un equipo. No estoy contento para nada, pero... Qué sé yo. No, jugué al chileno, culo. Pudimos saber nada más, yo creo. Por lo que veníamos demostrando. Eh... Che, Rioc. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, quiero decidir, bueno... Mandarles mi despedida a Katz, a Hasbi, a Luchan, que se van del equipo. Que ya estaba arreglado desde antes. Que ojalá le vaya muy bien. No, no, no. Cada vez va a seguir. Cada vez va a seguir mientras Ser y Chihuaco sigan en el equipo. Sí, me perdí el partido. Para seguir. Freddy está disimulándome la risa, pero está llorando, boludo. Se está riendo porque es ahí que gana la selección. Se está riendo y se ha llorado en el fondo, boludo. Bueno, ¿qué hicimos? Sí, sí, sí. Te deseamos mucha suerte de aquí en adelante. Si bien tu equipo ha quedado eliminado, todavía queda... Todavía tu carrera sigue, eh. Con tu futuro de director técnico de Argentina. Y la liga de ahora. Esperemos que... ¿Cómo? Liga de ahora. Ah, ¿lo te ibas a retirar después de la Copa? No, 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 no. Espera, anda, va, va. Estoy espiando a Hasbi, a Katz y a Luchan, que se van del otro equipo. Ya me había avisado antes del partido. Para cerrar. El bolicos es de mi fuente, entonces. El bolicos. No, no, no. Cado a seguir, lo que la estoy diciendo capital. ¿Quién me ha vendido tanto uno? ¿Quién puedo ser? ¿Ya? Eh, che, pará, voy a meter a Alejo. Estaba esperando a su amiga ahora. Pobrecito. Bueno, ya te dejo. ¿Qué está bien, Alejo? No, 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 no. Suerte en las elecciones. Sí, estabas seguido a su amiga, Alejo. Estuviste como a mi ahora esperando. Bueno, Alejo, decime, ¿cómo te sentís luego de haber debutado? Tanto sexualmente como en este partido. No, bien, bien, tranquilo, la verdad. Esperaba un poquito más de nosotros, pero fuimos un partido después de todo, la verdad. ¿Qué te pareció Rorro, boludo? Sí, Rorro es un genio, la verdad. No, no, no. Es un gran jugador. Hay que admitir que tuvo mi amorfón, eh. Había una ahí que estaba Luquita reteniéndola y se la quería quitar Luquita, boludo. Rorro es su trabajo, la verdad lo hace bastante bien, así que no tenemos nada que quejarnos. Sí, sí, sí. Y decime Rorro... Rorro, boludo. Alejo, este... ¿Qué expectativas tenías para el próximo encuentro en las semifinales? Y no sabemos con quién nos vamos a encontrar, ¿no? Pero... Sea quien sea, vamos a agradecer lo posible para... Y... Con colches. Vamos, ¿no? Con colches, bueno. Con colches, bueno. Equipazo, eh. Bueno, a ver. Sí, es un equipo bastante... Bastante... Bastante poderoso, ¿no? Tiene muy buenos jugadores. Es más, estuvo en colches y creo que tiene bastante potencial. Pero, bueno. Gracias. Con nuestro equipo estamos haciendo lo posible para poder mejorar día a día, ¿no? ¿Qué te pareció a los hermosos cinco minutos que jugó Fallen? Que parecía a los cinco minutos de Freezer, que era eterno. Nos fue a la gancha, desplegando tanta magia. Cuando entró Fallen... Estaba llamando por un gol Fallen. Estaba gritando por el gol. Estaba gritando... ¡Alright, alright! ¡Es un momento! ¡Let's go! ¡Let's go! Estaba gritando que la mandemos larga. Cuando se mandaba arriba gritando... ¡Coverme! ¡Sí! Bueno, Alejo. Veo que no hay más preguntas. Así que... Lo único que aquí me queda decirte es... Buena suerte para las semifinales. Esperemos que estén a tope. Porque ha estado un rival muy difícil. Y creo que va a tener que enfrentarse un buen partido a veces de campo. Vale, muchas gracias. Bueno, bueno, ¿cómo pasaste? ¡Bueno, Chip! ¡Bueno, Chip! Bueno, Preci... ¿Te puedo pedir un tema especial para despedirnos? Ya que está Rorro mirando. ¡No, Lino! Sí. El tema cierre va a ser este. Yo me voy yendo a... Al Discord de MG. Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. La gente quiere amistoso. Y yo no puedo faltar porque soy el mejor jugador de Sudamérica. Un amistoso. Donde no estoy yo, no es un amistoso. Así que nos reímos, chavales, en el próximo capítulo. ¡Ah! Y ahora que estamos viendo videos en YouTube, no olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita para más notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!